Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No es paría, estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nado por ti, ya nado por ti, ya nado por ti Con el tiempo, a ti también te abandonaron Y hoy vives, infeliz y desgraciada Y sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, y sin dinero, caray, sin mí, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nado por ti, ya nado por ti, ya nado por ti Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo hacer Ya nado por ti, ya nado por ti, ya nado por ti Y hoy no puedo hacer No te perdoné 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 No te perdoné